El accidente se produjo cerca de las 19 horas de este día sábado en la ruta 191. En este caso un automóvil marca Toyota Corolla impactó por detrás a un camión por causas que se tratan de establecer. En este caso, como consecuencia de este impacto, el vehículo Toyota Corolla sufrió daños en la zona delantera del rodado. Su conductor, una persona mayor de edad, se practicó el análisis de colemia, al cual le dio positivo, por lo que este rodado fue secuestrado por el personal de la dirección de tránsito. Gracias por ver el video.